El descuento llegaba hasta el 30 de abril y ya transcurridos los cuatro meses, la norma del Estatuto Tributario y el Manual de Recuperación de Cartera contempla que las personas que no se pusieron al día con el municipio de Ocaña se les debe iniciar con un proceso de notificación persuasivo y luego coactivo. Perdieron el alivio tributario que se dieron en los cuatro primeros meses y ya está generando una sanción moratoria de 330 mil pesos más el valor del impuesto más los intereses moratorios, es decir, ya se le puede haber triplicado el valor que iba a cancelar aquel comerciante que tiene el establecimiento abierto al público. Si a esa persona le estamos dando unos días para que se acerque, arregle la situación financiera con el municipio, si no se acerca, pues iniciamos con los procesos de embargo a las cuentas de cada persona, a las cuentas de ahorro y corriente que cada usuario pueda tener. Para los propietarios de vivienda que tampoco se han puesto a paz y salvo, el procedimiento también tiene sus días. El procedimiento es la persona ya tiene que pagar el valor total del impuesto más los intereses moratorios que se van generando por día. La persona puede acercarse a la Secretaría de Hacienda, expedir el recibo, si no tiene todo el dinero hacemos un acuerdo de pago, pero ya no tiene derecho a ningún descuento y se cobran esos intereses moratorios. La Secretaría de Hacienda Municipal informó que el primer trimestre del 2019 los socañeros pagaron puntual los impuestos municipales y de la suma también de impuestos de industria y comercio se recaudaron varios fondos.